Yo, 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 yo Y ellos no pudieron, de mi se rieron Ahora que ven que se puede, ya se lo creyeron Donde se metieron, yo ni quiero verlos Embuido en fluido cosmic, it's my resurrection It's my resurrection, it's my resurrection Empalado vía cruz y tres días de muerto It's my resurrection, it's my resurrection Empalado vía cruz y tres días de muerto Ey bro, pensabas que había muerto Solo tirado en silencio Como el peso cae por peso Hoy es eso que vuelvo Hoy es eso, son cuervos Caminando hacia la ascensión Revolotean por mi azotea Esperando a mi reino Mirándolos muy serios Causándoles un temblor Fuera la vida de rayos y rainbows Y un espartano lanza la mano a caballo desde Gondor Todos sacados de Mordor Expulsando mi fervor Mataderos sin cerdos Ahora vistiendo el negro El del flow primigenio Inhala, migra y neutro Ahora estoy siendo el más cauto Tú que pensabas que no podía mi genio No, 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 oh, 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 oh Ellos no pudieron, de mí se rieron Ahora que ven que se pueden, ya se lo creyeron ¿Dónde se metieron? Yo ni quiero verlos Embuido fluido cosmic, it's my resurrection It's my resurrection, it's my resurrection Embuido fluido cosmic, it's my resurrection It's my resurrection, it's my, it's my, it's my resurrection Hey, 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 bro Pensabas que había, había, había muerto Hey, 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 bro Pensabas que había muerto, wow, 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 wow Todos pensabas que había muerto Todos pensabas que había muerto Porque pensabas que no podía mi genio The hottest music producers Hoy caminamos y no nos ven Fuego en el alma, no perdemos la fe Hoy caminamos y no nos ven Fuego en el alma, no perdemos la fe Hoy caminamos y no nos ven Fuego en el alma, no perdemos la fe Hoy caminamos y no nos ven Fuego en el alma, fuego en el alma Fuego en el alma, fuego en el alma Fuego en el alma, no perdemos na' na', no perdemos na' na' Ellos lo quisieron, ya que lo tuvieron, bro, bro